Tuvimos una visita con las empanadas veganas y hoy tenemos a Guillermo y a Berito, animalistas, ¿cierto? Para hacer... alzar la voz. Oye, hemos visto, ¿cierto? Y además, todo lo que ha sucedido con estos días. Sabemos que viene la fiesta del 18, ustedes nos dan las alternativas veganas de anticucho, de empanadas y bueno, también la molestia con el rodeo que se viene y se vive en estas fechas. ¿Cómo está Guillermo y Berito? Bienvenidos. Gracias. ¡Expláyense! Acá pueden hablar lo que quieran. Muchas gracias por la invitación. Es una buena oportunidad también para decirle a la gente, a la comunidad de Nacto Fagasta, de que hay alternativas veganas, vegetarianas, para poder pasar este 18 también para quienes consideramos a los animales con esta sentencia que significa respetarlos también y por lo tanto no comerlos, no utilizarlos. Y por eso hemos realizado distintas actividades, no solamente en este mes, durante todo el año estamos realizando actividades. Sí. Cabe destacar que los locales de comida vegetariana, vegana, están todo el año funcionando. Todo el año nos tienen alternativas para que las personas que consumen carne, las que no consumimos carne, también vayan a probar los sanos, los ricos. Que sepan de que hay muchas alternativas de las personas que no consumimos a los animales, porque nosotros tenemos mucha variedad, por decirlo así. ¿Cuáles son esas alternativas que nosotros podemos encontrar en Antofagasta? Nombremoslas nomás, dirección, todo cierto, aparte de la casa de Guillermo y de la Vero que podemos ir a... ¿No le podemos encargar a ustedes? Claro, también. Hay reparto a domicilio también en algunos locales. Sí, me la viste. Entonces igual es una buena alternativa. Por ejemplo, está el Jaridam, que queda en Antonio Poupin. ¿10.95? No, el Jaridam está en Homero Ávila. Es Homero Ávila. Homero Ávila. Poupin era el botón. Eso es lo que yo quería decir, lo que me parece que no te entendimos bien, bien. Por el sector del estadio, por el lado sur del estadio, ese es Homero Ávila. Y bueno, los dejamos invitados también porque Jaridam tradicionalmente ha estado realizando su fonda vegana vegetariana. Con preparaciones de choribán, empanadas, platos típicos y todo vegetariano-végano. Sí. El que dice Verónica en Poupin, en Antonio Poupin, 11.64, es el Govindas. Ese mismo. Yo había escuchado el Govindas. El Govindas, sí. Es bien conocido. El Govindas es de la comunidad Krishna y la verdad es que ese ha sido uno de los pioneros en realizar este tipo de actividades acá en Antofagasta. Así que mucha gente los conoce y participa con ellos. De hecho, es súper entretenido los días en el Govindas realizando esas actividades. Y bueno, el Tentaciones. También el Tentaciones Beck es otro de los restaurantes que tenemos en Antofagasta y que también va a estar ofreciendo en su menú platos típicos en este 18. Está en Avenida Argentina. En Avenida Argentina, entre calles Playa Blanca y Días Gana, ahí encontramos a Tentaciones Beck. Sí, cuando yo no quiero cocinar, llamo a Tentaciones y me lo van a dejar a domicilio. En menos de 20 minutos está la comidita rica ahí en la casa. ¡Ay, qué rico! También no olvidarse del Govindas del centro. Ese es bastante conocido también. ¿Es verdad que tiene un local en el centro también? Sí, bien conocido el Govindas del centro. Una cuadra antes del mercado. Oye, Chiquillo, ayer la Coti que vino a cocinarnos la empanada, la empanada vegana, ¿cierto? Nos decía de que iba a haber la posibilidad de hacer una ramada vegetariana. En realidad es algo que hemos venido... Vegana en el fondo, ¿no? Como conversando, pero necesitamos un poquito más de planificación en relación a lo que nosotros como agrupación estamos realizando durante el año, poder también en estas fechas colocar algo similar. Porque en realidad también hay mucha gente que está interesada en probar a lo mejor estas preparaciones vegetarianas, veganas, pero también mucha gente que está consciente de que es posible alimentarse sin dañar a ningún animal. Sí. Entonces es algo que estamos evaluando. Por eso es que en realidad estos restaurantes que hemos nombrado, que ya vienen realizando hace bastante años este tipo de actividades, nosotros los dejamos como información. Pero sería algo que estamos evaluando a futuro, a lo mejor el próximo año, muy probable, de que podamos realizar una fonda en ese contexto. Sí, en Santiago hay fonda. Es algo que lo están viendo, ¿no? Sí, en Santiago hay fonda instaurada ya. Sí, de hecho nuestro amigo Alejandro Ayala, que fue uno de los participantes de la Filsic 2014, él es el creador de la fonda vegana vegetariana que se llama El Guaso Vegetariano. Muy conocida en Santiago, disculpa. Sí. En Santiago, correcto. Y ya son como 5 o 6 años que la lleva realizando en Santiago. En Santiago. Con mucho éxito y espectacular. Sí, el año pasado en la ramada en sí había una fonda que tenía opción vegetariana. Tenían empanadas con carne de soya y también tenían pastel de choclo. Y salía en un letrero afuera de que tenían la opción vegetariana. Entonces igual es un aporte. Es un aporte porque, bueno, nosotros le hablábamos, ¿cierto? Que no solamente se puede comer asado, sino que se puede hacer pastel de papa, pastel de choclo. Hacer otro menú también para el bolsillo, pues la cazuela, los porotos. Que de repente uno dice, pero ¿cómo vamos a comer porotos? Al 18, al final es comer los platos típicos chilenos. Eso es que en el fondo, y a lo mejor pasarlo bien, reunirse en familia nada más, culturizarnos, bailar cueca, contar chistes, jugar lota, claro. Los típicos juegos, volantín, la rayuela, etcétera, etcétera. Hay muchas tradiciones que son aceptadas por toda la comunidad. Si aquí sabemos cuáles son en sí las que no compartimos entre todos. Tradiciones que no se pueden seguir manteniendo en el tiempo por el tema de que conlleva el daño a otro ser vivo. Que también hay, bueno, hablando seriamente del rodeo, que es llamado un deporte. Oye, vamos a hablarte del rodeo, Vero, te interrumpo, porque me gustaría, chiquillo, que pudiésemos mostrar algunos videos del rodeo, por favor. La mayoría que está ahí en dirección. Busquemos algunos videos del rodeo para que también ustedes los vayan describiendo. ¿Tienen algún video en especial que quieran mostrar? Mira, en la web hay muchos videos, ahora no trajimos uno en específico, porque igual estamos creando uno para hacer el llamado a las personas a participar de la marcha. Que ojalá esta noche lo podamos subir. Pero le queríamos dejar una pregunta a las personas que están mirando, para si quieren llamar también. Es una pregunta bastante simple. ¿Qué consideramos tradición? Por ejemplo, yo acá tengo una definición. Y ojalá que las personas pongan harta atención en lo que aquí dice. Dice, tradición es cada uno de aquellos acuerdos que una comunidad considera dignos de constituirse como una parte integral de sus usos y costumbres. Ya la tradición suele versar genéricamente sobre el conocimiento y también sobre principios o fundamentos socioculturales selectos, que por considerarlos especialmente valiosos o acertados, se pretende, se extiendan al común. ¿Me entiendes? Entonces, una tradición en sí, podríamos resumir que es un acuerdo en comunidad. Y el rodeo no es un acuerdo en comunidad. No es algo que todos aceptemos. Desde que se creó el rodeo, desde que se instauró en Chile, siempre han habido distractores. Y personas que obviamente están de acuerdo con lo que ocurre aquí. Claro, y otros en contra. Al final no nos ponemos de acuerdo como tuvieron. Claro, entonces, ¿cómo podemos mantener una tradición que tiene tantos distractores y con un objetivo específico, que es el cuidado y el respeto por los animales? Las mismas personas que participan del rodeo dicen que ellos respetan y cuidan mucho los animales. Es bien extraño porque, por ejemplo, uno ve las imágenes y uno ve a todos, bueno, vestidos de guaso, algo tradicional. Yo nunca en lo personal he ido a un rodeo, no he ido en lo personal. Pero uno lo ha visto, las imágenes, lo que aparece en la tele y todo lo demás, y uno lo ve como una fiesta, como una tradición. Pero ya insertándonos en el mundo cuando ustedes nos han venido a enseñar el tema de las carnes, del poco respeto que hay con los animales también. Ya estamos. Si alguno no tenemos todavía la opción y seguimos comiendo carne, esto realmente es cruel verlo. Porque esta imagen yo creo que es nada. Es nada comparado a lo que hemos visto. Por lo menos en lo personal hemos visto videos más fuertes todavía. Ahora tenemos el internet, la web, que nos podemos acercar a eso. Porque es difícil, porque uno, por ejemplo, que no sabe, que no está informado, uno ve la imagen y dice, no, es que es algo tradicional, una fiesta chilena. Pero en realidad lo que le están haciendo al corderito, al tenerito, a la vaca que está ahí, al animal que van a cazar, digamos, es realmente fuerte. Las imágenes son muy fuertes. El solo hecho de atajarlo le causa daños al caballo y al novillo. Eso es instaurado, eso no lo pueden negar. Ellos saben que hay un daño físico, especialmente físico a los animales, lo saben. Por eso mismo hace tantos años atrás también acolcharon el lugar de las atajadas. Entonces no pueden negar que hay maltrato. O sea, lo saben. Sí, sí lo saben. De hecho, nosotros como agrupación hemos venido ya bastante tiempo denunciando lo que ocurre justamente con los animales en este tipo de actividades. Que lamentablemente, claro, es un deporte nacional, está incluso protegido por ley, pero la verdad es que las imágenes que se muestran normalmente son las imágenes que generan menos rechazo. Y por lo tanto es entendible que la comunidad lo vea como una parte de la extradición y lo vea como algo normal. Sin embargo, ¿por qué nosotros hemos decidido también estar en contra de este tipo de actividad cruel hacia los animales? Es porque tenemos la evidencia también de cómo se tratan los animales en ese tipo de contextos. Y la verdad es que incluso el año 2012, recordemos que aquí en Antofagasta, en el rodeo, salió muerto un novillo justamente en una de esas actividades y la misma gente que participó en esa oportunidad grabó lo que estaba ocurriendo. Entonces, esos no son casos aislados, la verdad es que no son casos aislados. Y es por eso que también los denunciamos. Justamente conversábamos con Verónica de que nosotros no estamos en contra de las tradiciones, no somos antipatriotas. La verdad es que hay muchas cosas, muchas tradiciones que son muy bonitas y hermosas. O sea, imagínense, la misma cueca, el baile nacional. Ya, pues, pero no viniste de chinita tú. Son cosas que realmente tenemos que valorar y obviamente instar a que la comunidad las conozca. Pero cuando vemos actividades donde se están utilizando a otros seres que no quieren estar ahí y son dañados, la verdad es que obviamente tenemos que estar en contra. Y por eso, bueno, también es el llamado a esta marcha que estamos organizando para el día sábado 13 desde las 15 horas en el Parque Brasil. Nos vamos a reunir a la altura de Antonio Poupil, para algunos que no conocen, frente al Unimart del Parque. Ahí nos vamos a reunir. Es una manifestación pacífica, muy lúdica. Es un llamado a la familia para que nos manifestemos en contra de este tipo de actividades y la verdad también en contra de todas las actividades donde se están utilizando animales y salen afectados. De todas maneras. Entendamos que, como decía Verónica, esto de las tradiciones, hay un acuerdo. La sociedad se pone de acuerdo en qué cosas nos van a identificar. Pero el hecho de que estos otros seres, los animales, no humanos, no hablen como nosotros, no se manifiesten como nosotros, la verdad es que eso no significa que ellos no estén sufriendo. Que no sufran, que lo que pasa es que no se pueden expresar, que es diferente. Exacto. ¿Sabes qué a mí me llama la atención? La atención, los perritos en la calle. De repente cuando van con el dueño, y tú cachai, el tiro cuando un dueño que les saca, pero la cresta, ¿cómo se dice? Porque el animal va amarrado a una cuerda, que eso es súper bueno, igual, porque cualquier cosa que se le arranca. Pero yo he visto cuando de repente le tira un poco la cuerda, o le tira así como la mirada, no sé, algo raro, y el perrito al tiro así como que se asusta, y dice que es increíble, y yo digo, pobre perrito, lo deben pegar, pero constantemente, porque uno y ve las mismas ojos o caras en los animales en general. Sí. No sé cómo expresarlo, pero los ojitos se le nota el susto que tienen. Sí. Se le nota. Así como tú cuentas ese relato, está la otra parte. No sé si, y yo creo que a lo mejor mucha gente ha visto estos videos que han subido a YouTube, donde la persona llega de un viaje largo o algo así, y el perrito, la mascota, lo recibe con qué amor, con qué cariño. Claro. O sea, eso uno lo puede... Y lo dejan solito. Eso no es algo que uno lo puede instuir. Da pena. O pensar que así, lo ve. Hay personas que a lo mejor se molestan con la comparación que uno hace, pero yo veo a las mascotitas como los niños. Sí. Los niños no esperan nada de uno. Nosotros igual. Esperan puro cariño. Pura inocencia. Y los perritos igual. Sí. Esperan puro cariño, pura atención. Sí. Y los niños, a pesar de que uno... Hay papás que les hagan la cresta, igual aman a sus padres. Sí. No aman a sus padres. Es que son maltratados, explotados, que los mandan a trabajar, qué sé yo. De pequeñitos. Esa inocencia, esa carita, yo creo que todos los que somos papás, de alguna manera, yo no era fanática de los animales, las mascotas, para nada. Desde que soy mamá me puse mucho más sensible. Y sabes que cuando paso por la costanera y veo tanto perrito atropellado, me da una pena, Guillermo, me da tanta pena. No soy capaz de... Pocas veces, en realidad, han sido como dos o tres que he parado y he corrido al pobre perrito que lo pisotean y lo pisotean. Pero, ¿sabes por qué no lo hago? Porque me da... O sea, me da como mucha pena y hay veces que no puedes parar. Es peligroso el lugar donde está. Pero hay veces que puedes parar y puedes correrlo, un poquito. Pero algo tan... Quizás para algunos no puede significar nada, pero pasan mil autos y nadie lo hace. Y pocas personas se bajan y corren el cadáver de un perrito, digamos, ¿no? Por eso es que también nuestro mensaje siempre ha sido con el propósito de que esta conexión que nosotros tenemos con los animales que están más cerca de nosotros, que son los perros, los gatos, generalmente, y que tú puedes ver lo que ocurre con ellos, que son sentimientos muy iguales a lo que pasa en el humano, es que nosotros como Animal Libre y como muchas otras organizaciones animalistas, es que queremos extender esta visión y hacer ver a la comunidad, hacer ver a la gente en general, de que eso que tú ves, que tú sientes, pasa con todos los animales. Totalmente. De hecho, justamente ayer un amigo subía al evento que tenemos de la marcha un video donde una persona decidió comprar, porque lamentablemente se cosifican a los animales, pero él lo hizo con un propósito, decidió comprar un toro de lidia. Los toros que se utilizan en el tema del... ¿Las correa de toros? De las correa de toros en España, principalmente. Y este toro, con todo el cariño que puede entregarle, incluso ni siquiera se lo imagina, porque lo ve como muy terrible, un animal que ataca. Un toro, claro, un tremendo animal. Y sin embargo, este animal estaba así, jugando, como si fuera un perrito, como si fuera un gatito. Entonces tú puedes ver ese tipo de acción en animales, cuando tienes una conexión especial con ellos, y se trata bien a los animales, te puedes dar cuenta que esto es muy diferente, justamente como dices tú. Y por eso también nosotros nos animamos a realizar este tipo de actividad, a informar. De hecho, es importante señalar que en septiembre no es el mes donde nosotros nos manifestamos los animalistas frente a este tipo de acciones. Estas son acciones que estamos realizando durante todo el año. Los animalistas, de hecho, el movimiento Antofagasta Unida por los Animales está trabajando constantemente en hacer modificaciones, por ejemplo, la ordenanza. Y ese es un trabajo largo, arduo, donde está trabajando mucha gente también en eso. Las ferias, las intervenciones, estamos haciendo degustaciones, que también hemos mostrado en más de alguna oportunidad, charlas. De todas maneras. Entonces, son actividades que estamos realizando durante el año, informando. La verdad es que faltan manos para esto también. Faltan manos. Así que hacemos un llamado a la comunidad para que también participe no solamente en este tipo de actividades, sino que durante el año se genere una constancia y una preocupación por querer informar también de esto a las demás personas. Y que expresen su opinión también, si quieren llamar al canal, decir algo. Todos tenemos derecho a opinar. Bueno, queremos agradecerle por haber venido en el día de hoy. Nosotros nos vamos con un contacto en el móvil, pero antes recuérdenos la marcha, el horario y todo. Perfecto. Súper importante porque tenemos dos manifestaciones. Una es aquí en Antofagasta, el día sábado 13, a las 15 horas, el punto de encuentro va a ser el Parque Brasil, a la altura de Antonio Pupín, frente al Unimark. Una manifestación lúdica y súper familiar. Y también invitamos a la gente de Calama, que por segundo año se va a manifestar también contra el rodeo, y eso lo van a realizar el día 18. Desde las 2 y media de la tarde, en la media luna de Calama. Así que invitamos a la gente de Antofagasta a unirse en esta manifestación pacífica, familiar, y también a lo que va a ocurrir en Calama, el día 18, a las 2 de la tarde, en la media luna de Calama también. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Que les vaya súper bien. Merito, ¿algo más que acotar? Bueno, eso, que las personas también expresen su opinión y que hagamos un acuerdo en común y tratemos de dialogar sobre el tema, que es lo más importante. Nosotros tratamos de generar una conciencia y hemos visto que muchas personas han cambiado su mentalidad con todo lo que nosotros podemos enseñarles. Muchas gracias, Merito Guillermo, por haber venido nosotros.